...en el micrófono, el que quiera decir algo, que lo coja, de lo que hemos hablado, compartir experiencias, lo que quiera. Sí, sí. Bueno, compañeros, compañeras, compañeras y compañeros, aquí, todos los lunes, estamos aquí todos para defender cosas que es nuestra, que eso no nos lo haga nadie, no nos lo ha regalado nadie. Todo esto lo vamos porque lo hemos sudado, ¿sabes? Y nosotros, mientras no consigamos todas las cosas que estamos diciendo, estaremos aquí todos los lunes a luchar por lo que es nuestro, y todo es nuestro, y arriba la lucha, y seguirá la lucha, y a todos, os digo que todos los lunes estaremos aquí a luchar por lo que es nuestro, por lo que hemos sudado, y aquí eso dejo. Gracias. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema? Como no parece que nos animáis, pues yo me voy a atrever a dar algunas, vamos, algunas notas sobre medicamentos que se retiraron de la financiación de la seguridad social. Hace tres años, por ahí, había unos 300 medicamentos, los aumentaron a 90 más. En la actualidad, ¿sabéis cuántos tenemos retirados? 417. Esto, estos medicamentos, nos afecta a todo el mundo, a los obreros que están en activo y a los que no están en activo, porque no es igual pagar el 40, el 60 o el 10% de un medicamento que pagar el 100%. Y que están haciendo, la mayoría de medicamentos que están retirando son para personas crónicas, personas que tienen una larga enfermedad, enfermedades graves. Y para niños, casos de gastrolística de niños con enfermedades especiales. Y están retirando todos esos medicamentos. Tenemos que conseguir que reviertan otra vez a ser financiados por la seguridad social. Porque eso es un robo, es un atraco a manos armadas y están beneficiando a las grandes farmacias, a los grandes laboradores farmacéuticos. Y eso no se puede consentir. Luego, el copago, el copago, más bien repago. Una persona que tiene que, en el trabajo, haya establecido cinco niveles a la hora de abonar el medicamento financiado. Que es del TSI-01 a TSI-05. Eso gradual, de una forma gradual, del que gana más, del que gana menos. Ahí, quien gana, quien paga el 60%, el 45% o el 40%. Eso es en activo. Y de los que estamos jubilados, hay que se paga el 10% y con arreglo a la renta, porque nos lo cogen la renta y la renta de la declaración patrimonial, paga hasta un tope de 8 o 18 euros en la mayoría de las casillas. Y algunos pagan más, pero son muy pocos los que pagan más. Muy pocos los que pagan más. Nadie tiene que pagar. Hay también, una cosa ahí, 70 fármacos, 70 fármacos que están subfinanciados por la seguridad social, que no se paga copago ni repago de personas afectadas, tanto pensionistas como personas con enfermedades, digamos, oncológicas. Las personas oncológicas tienen 70 medicamentos que no se pagan nada. Y también personas de dependencia que tienen también, se les da unos ciertos fármacos, unos ciertos medicamentos o pañales, etcétera, etcétera, lo sé yo, porque precisamente mi familia está afectada, mi madre está con Alzheimer, y un hermano también lo tengo, y sé la casuística esta. Y sobre todo los enfermos de cuidados paliativos. Pero eso es una miseria, es una asquerosidad. ¿Cómo una persona que se va moriendo le va a dar el medicamento, por lo menos para que muera, sin dolor? Habrá que darle algo, ¿eh? Algo. Pero claro, esto es una pecadilla y se mueve la cola. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, y ya estamos hartos. Y hay que decir que no queremos copago, no, repago, porque ya pagamos bastante cuando estábamos en activos. Y los que están en activos, que los medicamentos que han recibido, 414, 17, que vuelvan a ser financiados por la seguridad social. Y no valen, como decía la compañera Loreto, no valen milongas. Aquí no valen milongas. Aquí hay que pagar, aquí hay que revertir, y que el medicamento, todo el medicamento que necesite, que los que han sido danos de este país, esté financiado por la seguridad social. Porque es un derecho. Además, cuando estamos en activos, en activos se paga de un 60% hasta un 40%. ¿Qué quieren más? Que pagamos 100% para muchos de los medicamentos que los tenemos pagados. Sobre todo los mayores que estamos. Yo, mirad, mirad, y mi garganta. Yo tengo farinitis crónica. Necesito de vez en cuando un jarabito. Por jarabito vale de 8, 10, 12 y más de euros. 100%. Hombre, por favor, no me culpan. Que me salen llagas. Por eso mismo, tenemos que, primero, hacer un hincapié bastante grande, que esos 417 medicamentos retirados de la financiación de la seguridad social fuesen admitidos otra vez. Decir, vamos, que les fueran financiados. Y luego después, quitar el copago. Mirad, os queríamos decir una cosa. Habéis visto lo que venís todos los lunes. Habéis visto que esto es nuevo. Resulta que con nosotros estaba siempre Willy. Pero cuando Willy ha colaborado con nosotros, no nos ha cobrado la mayoría de los días, pero cuando dijimos de hacerlo todos los lunes, tiene una empresa para buscarse la vida, y no puede venir todos los lunes aquí. Nosotros tampoco podemos cargarlo con venir todos los lunes aquí, pero tampoco podemos pagarle lo que vale su trabajo todos los lunes, porque nuestra financiación, por eso os llamamos siempre la atención sobre la hucha, nuestra financiación es eso, los donativos que podemos poner y lo que puede aportar aquí cada uno. Entonces hemos decidido comprar esto, porque vamos a estar aquí más lunes, y pretendemos estar muchos más lunes. Hemos decidido comprar esto y financiarlo, pues con eso, con lo que se puede coger. Por eso veréis la hucha, porque es la única financiación que tenemos, y no tenemos otra forma de financiarnos. Ahora, seguimos diciendo, ¿alguien tiene alguna experiencia, algo que decir, algo que compartir, alguna reivindicación, algo que le haya ido mal sobre los sistemas sanitarios, residencias de mayor dependencia, con pago farmacéutico? El que quiera pide la palabra. Pues sí, que va a la farmacia una persona que tenga una enfermedad crónica, enseguida te gastas como mínimo tres, cuatro euros, de ahí para arriba, ocho, diez, y que con eso antes un anciano tenía para hacer la compra del día, y ahora pues que se va, que es que el gobierno decimos que saca, saca dinero, y sobre todo con tosos para las clases bajas, y luego, pues a ver, a ver qué les llega, que se van metiendo, que se van metiendo, que te meten el copago, pero luego te lo quitan. Otra cosa grave que cae sobre las costillas y a los más pobres, porque eso para los hijos no es nada, eso son poquillas, y es otra cosa que tenemos, nuestra tabla reivindicativa, y que no vamos a dejar de luchar hasta que consigamos todos los puntos que tenemos de puesto. Porque es que para el pueblo, todo lo que tenemos es grave, y es algo a luchar, y sobre todo para las pensiones que tenemos. Y no vamos a dejar de luchar por todos y cada uno de los derechos que creemos, que teníamos adquiridos muchos de ellos, y teníamos un estado de bienestar, y que nos lo están dimando. Y no vamos a dejar de luchar.